Vean por favor, esto, se está haciendo humo Hey, que bien, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas Amigos, hoy estoy realmente muy, muy, muy emocionado por el video de hoy Estoy vestido de pizza, es una ocasión especial Y bueno, ya ustedes vieron en el título que he invitado está el día de hoy Así que yo creo que es momento de que lo traigamos para acá ¡Vean quién es! ¡El Bet! ¡El sonrico suave! ¡Eh, vean nada más estas pizzas aquí! ¡Qué venido, gran regalo! Oigan, acabamos de grabar un video en el canal de ver que tienes que ver terminando esto Te puedes ir ahorita y luego regresas aquí otra vez No, termina, que terminen esto primero Que terminen o me pueden dar doble visita a lo mejor ¡Ah, y like también! Doble like, no se puede Oigan, llevamos meses planeando esta colaboración, no es broma Pero es que Beto es muy complicado, le decía Oye Beto, ya puedo, ya podemos grabar Me decía, no, espérame, otra semana, espérame otra semana Aparte, hoy es el día que nos acabamos de conocer Entonces, muy bien, buen día Buen día Buen día Y tenemos la misma playera Sí, sí Hoy es un día, hoy debería ser como el día de la pizza El día mundial de la pizza Si hay un día del taco, ¿por qué no hay un día de la pizza? Sí hay Pero hoy debería ser el segundo día mundial de la pizza Amigos, tenemos un invitado de lujo Vamos a hacer la pizza más picosa del mundo Porque a Beto le gusta mucho el picante Obvio el picante Él ya comió la hamburguesa más picosa del mundo Le fue muy bien Amigo, le di una mordida y ya no puedo más Bueno ¿Qué pasó después? Le di tres mordidas a la hamburguesa más picante del mundo Al día siguiente tuve Diarrea Mucha Así que hay que ir al supermercado ¿Va? Va ¡Vámonos! Y amigos, ahora sí, estamos en el supermercado Dos vatos con una playera de pizza Esto pica Chocolate Ah, estaría muy bueno así como en medio Un ferrerón ahí ¿Esos no gigantes o son muchos chiquitos? No, son muchos chiquitos Ah ¿Y queso mozzarella? Perfecto ¿Listo? A ver, a ver No, no, no Ya, ya está triste ¿Tú te vas a comer la pizza más picosa del mundo o no? No, se la va a comer él A ver, un truco, un truco, un truco Pasillo número dos Salsas Obviamente, primero que nada, salsa para la pizza ¿Todas las picantes o qué? Mira, te voy a decir algo, Beto Las salsas Empecemos amigos Este pica un buen, este pica mucho Empezando con habanero Ah, aquí son pruebas de habanero ¿Tú crees que la combinación de todas hace más picante la salsa? Tal vez, si juntas todas, se anula y no pica nada Podría ser, podría ser Para recordar de dónde viene Yayo Saludos a Yayo Saludos a Yamil Rex Ah, también es de Cholula Salsa gourmet muy brava, sabor ahumado Me recomienda que piquen Una que piquen mucho Una que piquen mucho Ay, esta es una más grosera Esta es clásica Un tamal de elote ¿Un trozo o qué? Un mitad y mitad Esta es básica de chile habanero O sea, llevas como siete habaneros diferentes Esta es para la michelada, boludo, ¿sí, no? No importa, hay que ponerla en la vida para todo uso Ándale Las pizzas son todo uso Va, va, va Esta es la más picante de todas Un poco de frijoles Para hacerla más mezcla De chipotle Aquí vamos a dar unas rajas aquí Chiles serranos toreados Ufa Toreados quiere decir Que un torero se pone con su capa Y el chile pasa Pasa el chile y ya está toreado Ya Yo no sé qué tan cierto es esto Porque a mí no me gusta nada la leche Pero se supone que la leche Hace que el picor se vaya Y no, pero me dijimos que la leche de chocolate no No, no ¿No? Ya, la leche de chocolate Sí, sí Intémoslo Y amigos míos Hemos llegado al lugar que más odia verte El rincón de los chiles Escucha eso Es como una víbora de cascabel Antes de picarte, ¿no? Sí Ah, la víbora de cascabel pica El chile ancho pica Ándale ¿Sabes cuál es el chile que más pica? ¿Cuál? El chile pasilla Este, amigos míos, es un chile pasilla ¿Un chile pasilla? ¿Pero no pica? No, no pica No, no pica nada Sí Amigos, el habanero No son de México Este es el chile que peor pica De los que más pican del mundo Yo creo, ¿no? Y son carísimos Un kilo de estos cuesta 100 pesos 5 dólares Y los yucas van a decir De que, nah, me llame como ese en el desayuno Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso Pura salsa de guacamole Ok, y ahora sí ya tenemos todas las salsas Todos los chiles Te voy a dejar elegir un ingrediente No picoso O metrazol Puede ser una galleta Puede ser una medicina Puede ser... Medicina Definitivamente medicina para la gastritis Oigan, estaba ahorita editando el video Y me di cuenta que el buen Yayo No lo estaba pasando tan bien Estaba un poco triste Entonces lo voy a arreglar un poquito Para que lo vean detenidamente Muy bien, entonces, vámonos Y ahora sí, amigos Ya estamos aquí Aquí tenemos nuestra masa precocida Parece como una gran tortilla Parece como un pampita ¿Alguna vez te han dado un tortillazo? No, a ti sí No, a ver Te voy a bautizar Con el primer tortillazo Es humillante, ¿no? Bueno, muy bien Aquí tenemos los chiles Unas a sabanero Otras a sabanero Otras a sabanero El chilerito Las medicinas para ver Chicles A ver, es un vendido, Beto Seguro salsa Te pagó para que las promocionaras, ¿verdad? Ojalá A ver, aprendí ¡Aaah! ¡Órale! No, pues sí, ¿verdad? ¡Uff! Yo creo que le echen mucho Para que, pues, para que esté bueno, ¿no? Hay un pájaro carpintero Para que fuera Bueno, amigos Vamos a poner esto en cámara rápida Y vamos a terminar esta pizza ya Bueno Te digo algo que una vez me pasó A ver Agarré un habanero Y luego me toqué los ojos Uy, mala idea ¿Te ha pasado, Yayo? Ha pasado ¿Sí? Con alitas Serrano, sí, ¿no? Haz lo que quieras, Beto Es tu video Vean, por favor, cómo está cayendo ese frijol ahí ¡No! Frijoles aquí no, sí Poquito, poquito Mira, ahí, para que amortiguen No, vean esos frijoles ¡No! ¡No! Aquí es la parte que no voy a picar nada Lo chistoso es que vas a hacer pizza de chocolate Con tamal de elote ¡No! Perreo en medio, mira, para que... Tú te vas a comer esa pizza ¡Ay, no! Frijol, tamal, salsa habanero Y un chocolate ahí Vamos a poner un chicle también, ¿no? Un chicle, sí, también Para que ya no te tengas que lavar los dientes después Ya te comes la pizza ¡No! ¡Ve esto! Una pastilla ahí Es la pizza más picosa del mundo Mira, de tu lado están todas las que tienen habanero Y de mi lado solo están las de chamoy Y ahora sí, amigos Ya está aquí la pizza horneándose Y vamos a esperar unos minutos A ver qué pasa con ese chocolate que se va a retirar Se va a dejar caer el boom de este perra ¡No! Uy, se empañó Huele horrible a picante Y abrió eso y me llegó el tupo Es terrible Amigos míos Vean esta creación El chocolate Les juro que me hace como albóndigas ¡Y! ¡Ve el Pepto Bismol ahí! ¡Wow! Hay que sacar esto Hazlo, hazlo, hazlo No, los chiles parecen aceitunas ya Ya ni siquiera sé cuál es la parte picosa y cuál es la que no es picosa Yo sí sé cuál es la parte picante Esta es la parte picante Hasta se desmoronó porque sabe que está picante Ahí le vas a dar una mordida, ¿verdad? Yo le quiero dar una mordida al chico Bert, por favor huele eso O sea, acércate y huele eso, por favor Acércate a mí un poquito Quiero que te entierran un tantito Acércate Acércate y huélelo, por favor Te juro, te juro que te ha sido tu ser de verdad ¡Wow! Está muy cañón Tengo miedo Ahora sí ya entendí tu miedo Es que de repente huele a chilaquiles Te lo juro que de repente huele como a chilaquiles A los chilaquiles que come de satanás Pues así la franja, ok Uy, uy, sí, pero yo quiero la que tiene pesto bismol ¿Por qué accedí a hacer este video? ¿Por qué no fue la pizza más asquerosa del mundo? Llegó el momento Ya está a temperatura ambiente Ya está buena Le estoy dando este pedazo a ver Que tiene ahí medicina No está tan picosa Esta tiene un pedazo de banero Esta también tiene pedazo de banero Mira, ahí está Vean, por favor Esto Está saliendo humo Está saliendo humo ahí ¿Qué es eso? Una pastilla loca Este es el momento en el que Dejas de ser un niño Para empezar a ser un hombre Es el momento en el que Te arrepientes de haberme dicho Que grabamos un video Venga, Beto Estoy haciendo esto porque te quiero Salud, amigo Vamos a ver qué pasa Esto es el agua Pásame el agua Pásame el agua, Beto No, yo quiero de la música Por favor No, yo quiero de la música ¡Horrible! ¡Horrible! ¿No? ¿Horrible o qué? También tiene salsa, güey Pues bueno, amigos Este fue el video de hoy Nos acabamos de comer Un pedazo de la pizza Más picosa del mundo No es broma Realmente la pizza Más picosa del mundo No puedo hablar, güey Se me está saliendo Por favor, sigan a ver En todas sus redes sociales Que está aquí Vayan a ver En su video Que grabamos De un día Haciendo pizzeros Y es todo Vayan a su canal Suscríbanse Aprenderán a hacer pizzas No tan picantes Cometen aquí abajo Bert, cómete el chicle Perdón por sufrir tanto Yo sabía que iba O sea, no es buena idea No puedo hablar Cuando como picante Nos vemos Adiós